S.O.C.O. Oye chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño en las noches del día, pienso en ti Hay un besito que me habrá sello No sé qué me pasa, estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicero, hechicero, hechicero Oye chiquillo, sigo pensando en ti Oye chiquillo, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño en las noches del día, pienso en ti Hay un besito que me abrace, no No sé qué me pasa, estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicero, hechicero, hechicero Estío 5, recorriendo todo el Perú Estío 5, recorriendo todo el Perú Estío 5, recorriendo todo el Perú Gracias por ver el video